La Patagonia guarda secretos de millones de años, vestigios de otros tiempos que quedaron dormidos en su vientre de tierra. En la Patagonia se siente como un grito el profundo silencio quebrado únicamente por la caricia constante del viento y el canto de los pájaros que invitan a la aventura a descubrir esta tierra poblada de historias, recuerdos y magia. En San Patricio del Chañar, en Neuquén, un oasis de viñedos viste de verde el manto inhóspito del suelo patagónico. En medio de este valle único en el mundo, la familia Schroeder hizo realidad su sueño de vino. Las uvas danzan el compás de los vientos que surcan los viñedos y las cortinas de álamos que cual sentinelas protegen y cuidan los frutos de esta tierra milenaria. Recostada sobre la ladera de un cerro, se yerga imponente la moderna bodega, que guarda un descubrimiento que inspiró el espíritu de la arquitectura, método de elaboración y hasta el estilo de los vinos de la familia. Durante el proceso de construcción, se hallaron restos de un titanosaurio que habitó estas tierras hace 75 millones de años. A través de un pasaje subterráneo, se llega al corazón de la bodega que guarda los fósiles que rinden tributo al prehistórico señor de la Patagonia. Nada es azaroso aquí. Hasta el más mínimo detalle, está pensado en pos de la extrema calidad de los vinos. Como aprovechar la altura de las laderas para desarrollar un sistema de gravedad que permite un proceso de elaboración y conservación natural de los vinos. Así, a través de cinco pisos de elaboración, los granos van descendiendo en distintos niveles hasta sumergirse en su crianza. Recorrer la bodega es una experiencia única y fascinante. Sus oscuros pasillos y cavas atesoran los vinos que reposan en barricas de roble el tiempo preciso para cada variedad, estilo y potencial de guarda. El vino es celebración, encuentro, disfrute y pasión. En familia Schroeder se percibe y se hace realidad en un elegante y cuidado espacio dedicado al deleite de los sentidos. Platos típicos patagónicos, cocina de autor, delicadas texturas y sabores que marían a la perfección con cada uno de los vinos de la bodega. El carácter único del Saurus Malbec de San Patricio del Chañar. La personalidad y distinción del Cabernet Sauvignon. El mejor Pinot Noir de Argentina. Explotan en miles de aromas y sensaciones que se complementan con la impactante vista del crepúsculo de los viñedos. Familia Schroeder. Orgullosos pioneros del vino de la Patagonia. ¡Ay! ¡Ay! Amén.